Hola mis amados, ¿has soñado con ranas y no sabes lo que significa? Aquí te interpreto cada situación que pudisteis tener durante el sueño. Mi nombre es Equipo Delta. Quédate, porque os contaré después de haberos suscrito y dejado un like en mi canal, en calidad de apoyo. Soñar con ranas o sapos puede ser un poco inquietante, sobre todo si tienes fobia a estos animalitos. Cada interpretación dependerá de cómo te sentiste al despertar, así que estate atento. Recordemos un poco que los sueños son el resultado de las emociones y sentimientos que tratas de reprimir al estar despierto. También aquello que pudisteis estar pensando y rumiando todo el día, algo que te impactó. En caso que en la realidad tuvisteis contacto con ellas y haberlas visto en fotos, vídeos, entre otros, y luego las soñasteis, no tiene ningún significado, ningún simbolismo. Así que despreocuparos, nada de lo que diga es para ti, ya que muchas vivencias durante el día o pensamiento se pueden manifestar a través de los sueños. En sentido general, soñar con ranas se relaciona con la capacidad de adaptación ante las adversidades. También es el reflejo de la necesidad de libertad e independencia. Sin embargo, la interpretación del sueño varía en función de cada una de las circunstancias que iré nombrando a continuación. Por ejemplo, soñar con sapos o ranas pequeñas significa que cambios muy pequeños están pronto a ocurrirte. La decisión está en tus manos. Se avecina una etapa de tranquilidad en tu vida. Soñar con ranas pequeñas significa que también eres muy seguro de tus capacidades. Tienes buena autoestima, lo que te permite superar las dificultades. Eres muy querido en tus relaciones afectivas. Esto es dado a que siempre estás allí para ayudar a alguien que lo necesita. Soñar con sapos o ranas grandes es de muy buen augurio. Puede que signifique que estás o estarás transitando por un buen momento económico, ingresos inesperados e incluso un ascenso laboral. Si sueñas con un sapos, recuerda fortalecer tu autoestima. Sé fuerte e inteligente ante las adversidades. Soñar con ranas grandes puede significar que debes estudiar muy bien en quién vas a depositar tu confianza para que luego no sufras de traiciones, desilusiones y desengaños. ¿Soñasteis con una rana saltando? Su significado está relacionado con la emoción que experimentaste en el sueño cuando viste a la rana. Es decir, si soñasteis con ranas saltando y sentías temor, quiere decir que no estás a gusto con ciertas personas que hay en tu entorno. Te sientes muy inseguro y piensas que harán algo para dañarte y tu intuición tiene la razón. Si en caso te sorprende, serás sorprendido por eventos inesperados acerca de la actuación de alguien. En caso que soñasteis con ranas saltando y no sentías temor, tiene que ver con tu capacidad de autodominio y autocontrol ante los problemas. Sabes reaccionar con certeza ante cada adversidad. Te espera un triunfo al final de un conflicto. Si durante el sueño el sapo o rana te ataca, podría indicar que debes enfrentar muchos temores y cambios en tu vida, especialmente en el ámbito laboral. No temas, pues estás destinado a evolucionar profesionalmente. Tienes que aprender a desarrollarte y entender que alcanzar el éxito conlleva sus sacrificios. Soñar que comes un sapo o rana os augura que pronto tendrás experiencias desagradables por superar. Sin embargo, la interpretación puede variar dependiendo si estás comiendo la rana o sapo con asco. Que esto os indica la necesidad de perfeccionar los aspectos en tu vida que están fallando. Por otra parte, si soñas que te tragas la rana entera no es de buen augurio. Indica que se acercan momentos difíciles, así que prepárate. Hablemos de los colores de las ranas en tu sueño, pues cada color tiene una interpretación diferente. Por ejemplo, las ranas verdes están relacionadas directamente con el aspecto financiero. Es posible que estés planificando invertir una buena cantidad de dinero. Te indica que estás en un buen momento en los cuales tus planes son certeros y van a terminar muy bien. Debes planificar muy bien tus proyectos para que tengan buenos frutos. No solo el color implica un significado, sino también la forma en la que te sentís en el sueño y al despertar. Por ejemplo, soñar con ranas verdes si te causa miedo. Indican sus sensos inesperados que vendrán a ti y te dejarán asombrado. Estás muy sensible, necesitas controlar mejor tus emociones. Ten cuidado, pues un gran sobresalto puede afectar directamente a tu salud. Soñar con ranas verdes y no sentir miedo. Si estas están croando, quizás sientes un gusto hacia alguien, pero no te atreves a admitirlo. Vamos, aventúrate. Dile lo que sientes. Si solas las ves, indica que cosas buenas llegarán a ti muy pronto, por lo cual es de buen augurio. Soñar con ranas negras es de muy mal augurio. Denota situaciones muy tensas, estresantes, tristeza y angustia próxima. Es probable que recientemente alguien te haya hecho un daño y eso ha causado que sientas resentimiento e ira. Saca todas esas emociones negativas de ti para que no sigan calando en tu ser, pues eso afecta directamente en tu salud y tus avances. Para finalizaros contaré el significado de soñar con ranas muertas. Soñar con ranas muertas es una señal de peligro. Puede ser que alguien muy cercano vaya a sufrir un percance o que muy pronto tengas que despedirte de un ser querido. También puede estar relacionado con bloqueos creativos en tu trabajo y esto te cause muchos atrasos. Es importante no perder la calma. Recuerda que todo es pasajero, temporal. Trata de relajarte. Un poco de descanso te vendrá bien. Bien, oxigénate un poco haciendo algo que te gusta. ¿Qué te pareció? ¿Desde qué país me saludas? Cuéntamelo en la cajita de comentarios que estaré gustosa de saludarte. Buena suerte para ti. La interpretación de los sueños es un arte de tradiciones ancestrales. El sentido final dependerá de cada sueño y de cada persona. Según Freud, concibe la fantasía y el fantaseo como combinaciones inconsciente de cosas vividas y oídas. Estas terminan siendo plasmadas en nuestros sueños. Mientras que para muchas culturas y tradiciones, los sueños nos avisan, nos advierten cosas que están por suceder, bien sean malas o buenas. Nos vemos en mi siguiente vídeo. ¡Hasta luego!